Música Que nunca me vienas ¿Dónde está? La noche que me diste entera Por el fin Te pido que me quieras Por las noches, la oscuridad Te cuentan cosas que no son perdidos La cara ocupa de sabedad Y no puedo ni respirar Quiero tus alas para volar Vivo pensando por donde vas Quiero tu boca poder besar Quiero esas luces para bailar Que el mundo sepa que somos dos Y quédate otra vez Que ya no sé que amé Si te vas Divíjase con miedo Que el cielo Soledad Que viene cuando no lo espero Vísteme Con las palabras que yo quiero No serás en mí solo un recuerdo Si por las noches, la oscuridad Encuentra cosas que no son perdidos La cara ocupa de sabedad La cara ocupa de sabedad Que somos dos Que somos dos Y quédate otra vez Si por las noches, la oscuridad Quiero un tiempo tan grande Muchísimas gracias